En la mañana de hoy, nuestras unidades policiales que se mantienen en el retén de la Morelos reciben de manos de un orate, una infante, la cual estaba dentro de una bolsa roja abandonada a la intemperie, al lado de la cerca que colinda con el aeropuerto. Inmediatamente nuestras unidades policiales llevan a esta infante de atención médica al hospital Ilma Lourdes Sanetato, en donde el doctor que la atiende, gracias a Dios manifiesta que está fuera de peligro y en buen estado de salud. Este caso ya se puso a órdenes de las autoridades competentes de la Fiscalía de Menores para su debida tramitación. La Policía Nacional sigue incrementando las acciones operativas y preventivas para garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica.